y bueno amigos aquí estamos nuevamente ahora quiero compartir con ustedes un vídeo acerca de un problema que está sucediendo en este caso cuando manejo o cuando enciendo el motor y vamos a decir que vamos a la tienda y dejo estacionado el vehículo por unos 20 o 30 minutos y al regresar y tratar de encender el vehículo me encuentro con que tengo problemas para encender el carro ahora también he descubierto que cuando pongo la llave en on unas tres veces antes de intentar encender el motor el carro enciende con facilidad ahora eso es una indicación que lo que tenemos es una pérdida de presión en el sistema hay dos problemas que pueden estar causando la pérdida de presión en el sistema número uno es una fuga externa y la otra una fuga interna ahora la fuga externa la pudiéramos detectar claramente por ejemplo vamos a sentir olor a combustible que está saliendo combustible por alguna parte en este caso no siento absolutamente el olor a combustible por lo tanto podemos descartar que exista una fuga externa ahora la otra es una fuga interna ahora como es una fuga interna una fuga interna es que puede estar saliéndose el combustible por los inyectores eso puede ser una fuga interna que está saliendo combustible a través de los inyectores y se está yendo a lo que son los cilindros la otra fuga interna puede ser problema con lo que es el regulador de la presión del combustible si el regulador de la presión del combustible no está trabajando correctamente esto puede provocar que el combustible al momento de apagar el vehículo se regrese nuevamente al tanque por lo tanto va a perder la presión en el sistema y cuando tratamos de encender el vehículo posteriormente después de haberlo apagado vamos a tener problemas para encenderlo ahora para hacer eso lo que vamos a hacer es sacar lo que es el cuerpo del filtro del aire también vamos a sacar lo que es el resonador pero bueno no les voy a mostrar cómo se hace porque ya lo he hecho varias veces y creo que todos sabemos cómo sacar estas partes y lo que vamos a desconectar va a ser este clip que está acá para sacarlo es fácil solamente le quitamos de esta tapadera y listo quiero darles una nota una nota muy importante esto no se puede hacer sin antes sacar la presión del combustible ahora lo que yo estoy haciendo ahora si quieres saber cómo se saca la presión del combustible ahí tengo vídeos pero te voy a dar un repaso para sacar la presión podemos sacar lo que es el fusible número 17 de 15 amperios en la caja de los fusibles que está debajo del volante y después posteriormente encender el vehículo y esperar a que se apague una vez que ha perdido la presión en el sistema ahora en este caso yo no he sacado la presión porque lo que estoy averiguando es si al desconectar la manguera tenemos presión en el sistema o si realmente no hay presión así que lo que estoy haciendo es algo arriesgado no sé con certeza si va a tener presión o si no va a existir presión así que esto es algo arriesgado lo que estoy haciendo no lo tendríamos que hacer sin sacar la presión del combustible para sacar el conector del combustible vamos a tener que presionar estas dos puntas lo he sacado con cuidado lo he sacado del clip verde ahora ya no está sostenido por el clip así que está fácil de sacarlo vamos a sacarlo con cuidado aquí vamos y vamos a ver claramente si sale combustible o no y aquí vamos como puedes ver como podemos ver claramente no existe absolutamente nada de presión en el sistema ahora la pregunta es tiene que mantener la presión el sistema una vez que hemos apagado el carro o el motor la respuesta es si vamos a decir que tal vez no sea exactamente igual la presión cuando está funcionando el motor pero no tiene que bajar demasiado así que tendría que existir la presión para que cuando encendamos el carro nuevamente entonces este encienda sin ningún problema pero en este caso no existe gasolina así que es imposible que encienda el motor de un solo entonces no va a encender el motor con el primer llamazo que le hagamos sino que después de varios intentos hasta que se crea presión en el sistema es cuando va a encender el motor así que lo más lógico es problemas con lo que es el regulador de la presión del combustible ahora bien pudiéramos cambiar lo que es el regulador de la presión del combustible pero en este caso el proceso es casi lo mismo que cambiar la bomba de combustible en este caso creo que lo que voy a hacer es que voy a cambiar completamente la bomba ya que ya tiene varios años vamos a sacar cuenta del 2004 al 2020 ya son como 16 años que esa bomba está trabajando y yo creo que ya es justo o es el tiempo correcto para poder cambiar la bomba y así no volver a hacer porque si vengo y le cambio lo que es el regulador posiblemente más tarde tenga problemas la bomba y tenga que realizar el mismo proceso el mismo trabajo por no haberlo hecho de una sola vez bueno hay algo que me inquieta es que los seguidores que tengo prácticamente solamente me siguen porque hago videos de honda así que cuando hago videos de otra cosa no les gusta siempre me reclaman o me dicen que porque no hago videos de honda lo que quiero dejarles claro es que no siempre voy a estar haciendo videos del honda y quiero tener diversidad quiero hacer otro tipo de videos no solamente de honda así que por lo visto creo que al momento de hacer otro tipo de videos creo que todos los que me están siguiendo van a desaparecer ¿por qué? porque no les gusta que hagas otro tipo de videos así que si tienes alguna pregunta relacionada al video por favor no dudes en hacerla y si tengo la respuesta voy a contestarte lo más pronto posible y bueno como digo siempre esto ha sido todo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!